La polina siempre adelante, y por encima de todos estará, porque son sus señales. Buenas tardes, profesor. Muy bien, muy bien, chiquitos. Ya, listo, listo. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a explicar brevemente, chicos, lo que corresponde a Certejo. ¿Ya? Bien, en lo que corresponde, muchachos, a la parte de Certeja, siempre se dice que hay que pensar que estamos en la peor situación, ¿no? Estamos en el peor de los casos. Pero hay que entender bien qué significa estar en el peor de los casos, ¿no? Los problemas de Certeja, básicamente, son problemas donde se van a dar elementos, bueno, algunos, claro, dicen ser salados, ser finos, ¿no? Entonces, mira, vamos a colocar un ejemplo rapidito. En una cajita, en una cajita, vamos a colocar, digamos, ¿no? Bolas de diferentes colores, ¿ya? Con un solo ejemplo vamos a entender bien toda la parte de Certeja, ¿ya? Imagínate que en esta cajita, que hay, por ejemplo, cuatro bolas azules, cuatro ándamales, como, seis bolitas blancas, ¿ya? Y, por ejemplo, nueve negras, ¿ya? Azules, blancas y negras. Entonces, una pregunta que te van a poder hacer es la siguiente, ¿no? ¿Cuántas bolitas hay que extraer al azar? Siempre te van a decir que se extrae al azar, ¿no? Al azar quiere decir, chicos, que tú no sabes qué es lo que vamos a usar. Al azar quiere decir a la suerte, aleatoriamente, ¿no? Entonces, vamos a extraer al azar. Se extrae al azar. Sin ver, ¿no? En otras palabras. Y te vamos a preguntar, ¿no? ¿Cuántas bolitas hay que extraer para tener la certeza? Certeza, chicos, sinónimo, ¿cuál sería de certeza? Un sinónimo de la palabra certeza, ¿cuál sería? Movilidad. Seguridad. Seguridad, correcto, muy bien. ¿Cuántas bolitas hay que extraer para tener la seguridad, primera pregunta, de obtener, obtener una bolita, por ejemplo, una bolita negra? Si queremos obtener una bolita negra, pero, ojo, claro, alguien me dice, Kerry, pero tú, al meter tu mano, puede ser que saques y salga una negra. Claro, pero tú no podrías tener la seguridad de que al sacar una, justo esa va a ser negra. Tú tienes que pensar que primero te van a salir todos los elementos que tú no quieres. Y después, inevitablemente, vas a obtener lo que tú deseas. Básicamente, ese es el juego de los problemas de certeza. Te van a decir, saca de una cantidad de elementos. Tú dices, ah, ya, para tener la seguridad y la certeza, es lo mismo, debo sacar primero lo que no me piden, lo que no quiero. Y después, en la siguiente extracción, inevitablemente, extraeré lo que yo sí quiero, ¿no? Entonces, si me piden sacar de una negra, entonces tú eres piña, al lado, algunos le dicen así, popularmente. Mete su mano y no sale lo que tú quieres. Salen lo que no quieres. Bueno, como yo quiero negro, yo me voy a dar cuatro azules, cuatro azules, siendo piña. No es que te van a salir tampoco de frente a las cuatro azules. Me refiero que tú vas a ir sacando de una en una. Van a sacar cuatro azules. Luego, tú tienes en la casita blanca también. Justo, eso tampoco quieres. Pero como yo decía, en sí tienes que sacar las bolitas y te salen seis blancas. Ahora, ya sacaste todas las azules y todas las blancas de la casa. Como ya te quedan solamente puras negras, al meter tu mano y al sacar una bolita, esa, inevitablemente, ¿qué bola tendrás que hacer? Una que, una negra. Entonces, sería solamente acá, más una negra. Y ya tendrías lo que tú quieres, ¿no? Entonces, sería ahí la respuesta a lo que sería con esto. En este ejemplito, sería con esto. A ver, si te hubieran pedido, por ejemplo, sacar con certeza, ya no una negra, sino una azul, una azul, entonces, tendrías que sacar primero todas las que no quieres. Si te hubieran pedido sacar una azul, sacaba toda la blanca, luego todas las negras, y hubiera sido seis más nueve, quince, y después más una azul, que esa ya sería la que completa la que tú deseas, ahí hubiera sido dieciséis, por ejemplo. Si, en el mismo ejemplo, te hubieran pedido sacar una azul, o en este caso una blanca, sacabas primero todas las azules, todas las negras, y después sacas lo que tú quieras. Entonces, recuerda, en problema de certeza, tienes que primero sacar lo que no quieres, lo que eres al lado, y después, inevitablemente, saldrá lo que tú deseas. ¿Ya? Básicamente, es el jueguito de estos problemas. A ver, una pregunta más que es clásica también, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si en este problemita que he colocado ahí, así como ejemplo, hubieran pedido, quiero tener con seguridad, por ejemplo, un color completo? Eso es lo que siempre preguntan en examen de mi persona. Generalmente, tengo una cajita, tengo cuatro bolas azules, dije, seis blancas, nueve negras, ¿cuántas bolitas hay que extraer para tener la certeza de obtener un color completo? A ver, ¿quién me dice cuánto saldría ahí? Y esa fuera la pregunta, ¿no? Todavía, a ver. Dí. La pregunta dice, quiero tener la certeza. ¿Diez? ¿Diez? Siete. Siete, me dice, ¿no? A ver, diecisiete. A ver, obtener un color completo. Esa es una pregunta clásica que en examen de la emisión siempre la repito. Entonces, mira, si tú quieres de la cajita obtener un color completo, un color completo, si te salen, por ejemplo, las cuatro azules, ahí tu problema hubiera terminado, porque ya hubieras sacado todas las azules completas. O si hubieras sacado todas las blancas o todas las negras. Te piden solamente que completes un color. Que saques todas de un mismo color. Claro, pero tú eres piña. Meto mi mano y, por ejemplo, sale azul. Recuerda que hay cuatro azules. Sale azul. Metes tu mano, sacas una bolita y sigue saliendo azul. Metes tu mano, sacas otra bolita y sale azul. Digamos que salgan tres azules. Tú ya estás contento porque te faltaría solamente una bolita azul para completar todas las azules. Pero como tú eres pesimista, dices, meto mi mano esperanzado de que me salga azul para tener ya el azul completo, pero que sale otro color. En este caso, por ejemplo, blanca. Blanca, 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 blanca. Yo sé que hay seis blancas. Pero si soy salado, me van a salir, no las seis blancas, sino una media. O sea, cinco blancas. Porque recuerda que yo quiero un color completo. O sea, que me falta una blanquita nomás. O una azul ya para tener un color completo. Metes tu mano, queriendo que salga azul o blanca para completar un color, y sale negro ahora. Negro, negro, negro. Te salen, no nueve, sino te salen ocho bolas de color negro. Uno son de fe. Ah, ya. Mira qué piña que ha sido. Te ha salido uno menos de cada color. Claro, por ahí te estoy escuchando, ¿no? Viendo lo que has puesto en la lista. Inevitablemente, la siguiente bolita que tú sacas, ya no importa qué color sea. Porque si esta fuera azul, esta última que saco fuera azul, cometa tres azules, completarías cuatro azules. Si esta fuera blanca, cometa cinco blancas, completarás seis blancas, todas las blancas. Esto ya puede ser cualquiera de los tres colores. Entonces, sumando muy bien lo que me habían dicho ahí, la respuesta sería entonces, ¿no? No, hace rato ya habían dado con la cantidad adecuada en este problema. Es una pregunta clásica. Pero a veces mi alumno, cuando yo le explico el problema, ya entendí, cuando pidan un color completo, entonces de manera práctica, saco uno menos de cada color y al final le agrego uno. Porque el último que yo saque va a completar el color. Pero le ponen a veces con letras, y mi alumno ya comienza a preocuparte, ¿no? Piensa que es más complejo. Es lo mismo. Si te ponen con letras, aplica el mismo criterio. Entonces, sacas uno menos de cada color, más uno, y das la respuesta. Obviamente también te vas a ir con letras, seguramente. En el ejemplo que te pueda venir. ¿Ya, chicos? Muy bien. A ver, y así hay problemas también. Problemas de cartas, hay problemas en este caso de fichas, de guantes, problemas de zapatos, etc. ¿Ya? Vamos a ir viendo entonces la práctica, para no perder mucho tiempo, chicos. Vamos a la acción, que es lo que más te gusta. Problemita número uno del avance. Estamos trabajando todo lo que es el avance. ¿Ya? Si hubiera quedado de repente algo pendiente por ahí, de alguna clase anterior, me dices, ya, pero vamos a terminar primero lo que es el avance. ¿Ya? En el ejercicio número uno, muchachos, me dicen lo siguiente. En cierta moneda, se han diseñado las dos caras, de tal manera que en el anverso, presenta la imagen de un medio. Mientras que en el reverso, se encuentra ahí el escudo. Imagínate una moneda, pues, ¿no? Siempre hay un lado que tiene una cara, bueno, en este caso a veces hay paisaje, ¿no? Y en el otro lado de la cara, o en el otro lado de la moneda, en la otra cara de la moneda, hay un escudo, generalmente. Y es lo que dice el problema en otras palabras. Dice, ¿Cuántas veces, como mínimo, tendrá que lanzarse una moneda para obtener con certeza la misma cara tres veces? A ver, chicos, tenemos entonces una monedita, dice que en uno de los lados está la imagen de un héroe y en la otra cara, en el reverso, se encuentra un escudo. Yo quiero lanzar la moneda de tal manera, chicos, que yo pueda garantizar que tengo la misma cara tres veces. O sea, por ejemplo, si yo lanzo la moneda y me sale la imagen del héroe, en la siguiente me sale la imagen del héroe otra vez, y en la siguiente me sale otra vez la imagen del héroe, ahí hubiera terminado tu problema, porque tendrías la misma cara tres veces. pero más bien si tú lanzas tres veces la moneda y justo sale héroe, 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 por ejemplo, eso más bien no sería el peor de los casos, más bien sería la mejor situación posible. Tú tienes que ponerte no en la mejor situación, sino en la peor situación. ¿Cómo entonces conseguiríamos una misma imagen, pero donde el problema se complica un poquito más o se alargaría un poquito más? Fácil, ¿no chicos? Me dicen la clave que sale la C, todo, ¿no? Cinco, claro. Tú tienes una misma cara, pregunta del problema, una misma cara o un mismo... No hay mi imagen, ¿no? No hay mi cara, tres veces. Pero ya, facilito, ponte en la peor situación posible, en el peor de los casos, ya está. Salve, por ejemplo, la imagen del héroe. Yo estoy contento, ¿no? Porque sale una imagen. La siguiente es que salga otra vez la imagen del héroe. Mira, ya estás a punto de conseguir una misma imagen tres veces, salió héroe, héroe, pero lanza luego la moneda, lanza la moneda, esperanzado de que salga otra vez héroe, pero tienes piña. Sale, por ejemplo, la imagen del esposo. Aquí es piña. Yo quería la misma imagen que se repita tres veces y me ha salido héroe, héroe, esposo. Ya, ¿qué importa que la siguiente salga héroe? Igual tendríamos la misma imagen tres veces, pero no, es al lado de espíritu. Sale de nuevo la imagen del esposo. Pregunto, ¿hasta ahí tienes una misma imagen tres veces? No, no, porque ha salido héroe, héroe, escudo, escudo, pero ni que fueras tan piña. La quinta vez que tú lances la moneda, ahí hemos notado ya cuatro veces, la quinta vez que lances la moneda, esa, bueno, esa, digamos, imagen que salga, o bien va a ser del héroe, o bien va a ser del escudo, en este caso, escudo o héroe. Pero eso ya no importa, ya no importa quién es lo que salga la quinta vez la moneda, porque sea cual sea la imagen, completará tres imágenes iguales, en total, de algunas de esas que han mencionado. Héroe, héroe, escudo, escudo, y ese por el cualquiera. Entonces, el número de veces que habría que lanzar la moneda, al ojo entonces, chicos, tendría que ser igual a eso. ¿Ya? Entonces, esa sería la respuesta en el problema. Cuidado con haber un mercado infinito o indeterminado. Hay gente que dice, no, yo lanzo un montón de veces, nunca me sale lo que yo quiero. No, pues, también tiene que ser salado, pero con criterio, vas a analizar el problema. ¿Ya, chicos? Muy bien. A ver, vamos al problemita número dos. Problema número dos de terceros. el problema de los guantes. ¿Ya? Vamos leyendo con cuidado. En el dos muchachos, me dice, en un gimnasio, la dos la sé, a ver, dos aquí, once, muy bien, ahí está, perfecto, semana, correcto. Dice, en un gimnasio se disponen de 18 guantes de boxeo. Todos de iguales medidas, dice. Bien, a ver, muchachos, en el problema número dos, me dicen, en un gimnasio, en un gimnasio, se disponen, dice, de 18 guantes de boxeo, ¿no? Todos de iguales medidas. Dice que hay guantes negros y hay guantes marrones, ¿no? Negros y marrones. Ahora, luego, luego me dicen que de los guantes negros, a ver, chequea, dice, son cinco izquierdos. De los negros hay cinco guantes del lado izquierdo. ¿Qué más dice? Cuatro marrones izquierdo. De los marrones, cuatro son del lado izquierdo. Y luego me dicen que hay cuatro negros derechos. De los negros son cuatro derechos. Y de los marrones, dice que son cinco marrones derechos. Guantes marrones derechos son cinco marrones derechos. Opa, hay guantes negros y marrones. De los negros, son cinco guantes izquierdos, cinco izquierdos. Cuatro negros derechos. De los guantes marrones, cuatro son izquierdos y cinco son derechos. Ahora, el problema es decir, ¿cuántos guantes se tendré que extraer de forma aleatoria para obtener con seguridad un par de guantes útiles de igual color? Chicos, yo quiero en el problema que me salga un par de guantes, un par de guantes. ¿Qué quiere decir guantes útiles? Que se puedan utilizar, ¿no? Y para que se puedan utilizar tienen que ser un guante del lado derecho y un guante del lado izquierdo. Ahí tendrías un par de guantes útiles. Pero todavía dice de igual color. Un par de guantes útiles del mismo color. Entonces, chicos, aquí lo que tendríamos que hacer es ponernos en la peor situación posible. ¿Cuál sería lo peor? Que, por ejemplo, te salgan cantidades mayores y aún no consigas lo que tú quieres. Y aún no consigas lo que tú deseas. ¿Ya? A ver, primero, de las cuatro cantidades que me han dado, las que tienen mayor cantidad son, por ejemplo, los negros que son de la izquierda. 5 de la izquierda. A ver, yo voy a hacer esta larga. Me van a salir todos un mismo largo. Yo quiero que se... lo puedo usar. Se me sale todo en un mismo largo. 5 de la izquierda y del lado izquierdo todo. A la que tiene. Todavía no puedo usar. Ahora, fíjate, de las cuatro cantidades que me han dado los datos, de las cuatro cantidades, ¿cuál es la cantidad mayor que sigue? Otra vez por acá, mira. Este 5. Pero este 5 son del lado derecho, pero son marrones. Ah, si eres piña, van a salir ahora marrones, pero de los que hay más, del lado derecho. Marrones, marrones, 5, 5 guantes marrones derecho. Pregunto, ¿hasta ahí podría decir que ya tienes un parcuti del mismo color? No. Pero, a ver, pero la siguiente, o el siguiente guante que tú sabes, o va a ser un guante negro derecho, uno de estos guantes derechos, negro, o uno de los guantes marrones izquierdo, pero cualquiera que sea este guante, con uno de estos que ya sacaste, imagínate, acá tiene negro izquierdo, y este último que tú sacas, es un negro derecho, con un guante negro izquierdo, ya puedes usarlo. Y este guante hubiera sido marrón izquierdo, con uno de estos guantes marrones derechos, ya podrías usarlo. O sea, que ahí no me hubiera tenido el problema. Sería 5 más, 5 más, 1 más, ahí la respuesta sería entonces 11, ¿no? 11 sería, ¿ya chicos? en el problema 2 entonces la respuesta es 1, la que tenían razón, ¿ya? ¿Puedo repetir por favor? Claro, claro, a ver, en el problema 2 estamos diciendo, muchachos, que en un gimnasio hay en total 18 guantes, tú sumas esas cantidades y te va a dar 18 guantes. Pero dice que hay guantes negros y hay guantes marrones. De los guantes negros dice que son 5, en este caso, guantes izquierdo, negros, y hay 4 derechos que son negros, 4 guantes derechos negros. Y de los marrones hay 4 izquierdos y 5 marrones derechos. Tú quieres sacar un par de guantes que lo puedas utilizar, o sea, un guante que sea de un lado derecho y un guante que sea del lado izquierdo, obviamente que sean también del mismo color, dice el problema. Mira, primero antes de ponernos en el peor de los casos, ponte en el mejor de los casos, en la mejor situación. Si tú sacas de esta cajita donde hay puros guantes, sacas, por ejemplo, dos guantes y justo te sale un guante negro del lado derecho y un guante negro del lado izquierdo, entonces ahí nomás tu problema habría terminado porque tendrías un par utilizados y del mismo color, un par de guantes negros y uno del lado derecho y otro del lado izquierdo, acá. Con dos guantes puedes sacar lo que sí quieres, pero yo no lo puedo poner en la mejor situación sino en la peor situación. Yo digo, para obtener ya inevitablemente mi parejita de guantes útiles, lo peor que me puede pasar es que salgan primero todos de un mismo lado, pero de las cantidades mayores. Por ejemplo, de estas cuatro cantidades que te he mencionado, hay cinco guantes negros del lado izquierdo y hay cinco guantes marrones del lado derecho. Tú te cuestionas y te preguntas, ¿qué pasaría si yo al sacar justo me salen los cinco guantes negros del lado izquierdo y los cinco guantes marrones del lado derecho? Te saco esas cantidades. Obviamente, eso me haría 10. Ahí, por ejemplo, no tendrías todavía un puero utilizable porque habría sacado guantes izquierdos pero del lado color negro y guantes derechos del color marrón. No podrían usar porque uno son del color marrón y otro del color negro. Entonces, una vez que ya has sacado esos cinco y cinco, cinco negros izquierdos y cinco marrones derechos, ya el guante que saques después de la caja va a tener que ser o un negro del color derecho o un marrón del lado izquierdo. Y entonces, ese, cualquiera que sea el guante, con uno de esos que ya sacaste podrás completar obviamente tus partes utilizadas inevitablemente. Sería la peor situación posible. Entonces, en este problema de guantes tienes que tratar de sacar la mayor cantidad cuando te piden un parútil pero tú sacas la mayor cantidad pero del mismo lado para que no puedas usarlo. Ahí te va a generar la peor situación posible. Lo que le llaman el peor de los casos. ¿Estamos? Muy bien. A ver, en el problema número 3, en el problema número 3, ¿cuánto salió el 3, muchachito? La 3 sale 22. ¿22, no? Sí, 22, sí. Bacán. Es correcto. Este problema es recontra clasificarse, ¿ya? Este problema todo alumno tendría que hacerlo así, pero rapidísimo porque es conocido, porque es conocido. Pero si no, ahorita vamos a explicar para que ya nunca se olvide cómo plantear el problema de los casos. Es clásico. También ha venido varias veces muchachos en el examen de los casos. ¿Verdad? En el problema 3. A ver, veamos. ¿Qué es lo que dice el problemista número 3, muchachos? A ver. Un depósito contiene 12 pichas azules. Vamos a colocar aquí el dato. 12 pichas azules. Ahí está. ¿Qué más? Dice 15 pichas blancas. 15 blancitas. 15 pichas blancas. Y 10 pichas rojas. Y 10 pichas rojas. Muy bien. Ahí está. Todas congruentes homogéneas, ¿no? Se dicen congruentes para que empiezas que tú al meter en tu mano no las puedas diferenciar. Todas son pichas iguales. Obviamente se diferencian en los colores. Pero dicen homogéneas para que no vaya alguien a pensar que de repente si son de diferente tamaño puedas palpar y sacar lo que tú deseas. Por esa finalidad le dicen homogéneas. Ahora, luego te dice ¿cuál es la mínima cantidad de pichas que tendrá que extraer en forma aleatoria, así ver, para obtener con certeza ocho pichas de solo uno de los colores? Mira, yo quiero obtener con seguridad con certeza ocho pichas pero de uno de esos colores. Ocho pichas de uno de esos colores. Entonces, me luce la razón y dice ¡Ay, ya mira! Si yo tuviera suerte y yo de repente tuviera mucha suerte meto en mi mano y voy sacando de uno en uno y de repente puede ser que saque ocho y ya salgan ocho de un mismo color. Por ejemplo, si saco ocho puede ser que salgan muchos colores. Y ahí tu problema por ejemplo hubiera terminado porque tú quieres ocho pichas de uno de esos colores. Pero, profe, pero ese no sería el peor de los casos. Más bien, sería el mejor de los casos. Claro. Si tú metes tu mano y sacas una, dos, tres, hasta ocho pichas y salen todas de un mismo color tendrías lo que ya te piden pero eso no sería el peor, el mejor de los casos. Tú en los problemas ya sabes, tienes que ponerte en la peor situación. Sacar lo que tú no quieres y luego inevitablemente lo que quieres. ¿Recuerda? Ahí haces. Pero, ¿cuál sería la peor situación posible? Ya mira, metes tu mano sale por ejemplo picha azul. Metes tu mano sigue saliendo picha azul. Azul, azul, azul. Digamos que salen siete, siete pichas azules. Siete azules. Tú estás contento porque ya te faltaría solamente una picha azul para completar ocho del mismo color. Pero tú esperanzado de que salga la siguiente azul. Metes tu mano y sale blanca. 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 Qué salada. Tú no querías que salgan ya blancas porque habías sacado siete azules. Te falta una para que salgan ocho. Tú salen blanca, 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 salen siete. De las quince muertas salen siete. Y después me falta una picha nomás sacar azul para completar ocho azules. Oye, ¿qué importa? Me falta una blanca porque ya tengo acá siete blancas. ¿No es cierto? Me salía una blanca y yo salía ocho del mismo color. Yo le dije, piña, metes tu mano y esperanzado de que salga azul o blanca y yo sale roja. Roja, 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 salen siete rojas. Escucha, mira, ahí ha sido, piña, tú querías ocho de un mismo color y te han salido siete azules, siete blancas, siete rojas, pero ni que fueras tan saladas. La siguiente picha que tú haces. Esa, de todas maneras, va a tener que ser de alguno de esos colores. Puede ser azul. Oye, si esa fue azul la que saque su último, ya, pues, con esta cita azul, completaría siete pochos azules, sus pochos oficiales de uno de los colores. Pero, pero podría ser blanca, profe, pero igual, si fuera esa blanca, con esta cita blanca, tendría ocho blanco. Y si fuera roja, con esta cita roja, a mí no metaría el pocho rojo. La siguiente picha es cualquiera. Por eso, la respuesta sería, siete, siete, 21, uno que iban a pasar al final. Respuesta de problema, 20. Yo pensaba que hacer que eso fuera complicado. A ver, ¿entró Lissi, por favor? ¿Lissi, estás ahí? Sí, profe. Sí, profe. Hola Lissi, ¿qué tal? ¿Qué tal? Un pequeño, bueno, un ex adulto, un alumno, acá, en la hora que estábamos trabajando y, bueno, creo que sí merece una, que lo, que lo puedas, este, puedan hablar con el, con el muchacho, ¿no? Creo que está un poquito equivocado. Ahí creo que, no sé si alguien de repente, creo que varios chicos han, yo no lo puedo visualizar acá la persona, este, que ha hablado, o sea, no sé, creo que ya se fue, profe. Igual todo está grabado, profe. Sí, salió del salón, desde San Miguel. Sí, lo sacaron, yo creo, lo salió solo. ¿Verdad? Sí. Sí. Ah, ya, pero si lo han, bueno, de repente por ahí, este, tiene ahí la lista o algo, no sé, entonces, de todas maneras, chicos, siempre la persona encargada, este, que es la coordenadora, también hay que avisarla, por eso también, no es que tampoco, tenemos que pasar por alto esto, ¿ya? Igual, si la persona que de repente está hablado, está, no sé, como le digo, no puedo visualizarlo acá, estoy con mi pantalla, justo enfocando, a la pizarra, entonces, le ruego por favor que demuestre su educación, ustedes por algo están estudiando, en una sociedad profesional, y donde vayas, por más que tú te hagas, tengas lo que tengas, tengas lo que tengas, siempre tienes que demostrar los valores, la educación de campo, chicos, bien, vamos a seguir trabajando, entonces, el ITIA, te lo dejo ahí, para que puedas de repente investigar, y ya, después ya hablas con la persona, ¿ya? Sí, no me llega, ya, bacán, dale, a ver, entonces, estábamos en la parte de, fichas, extracciones de fichas, ya hemos visto que hay que ser optimista, a ver, en el problema número 4, chicos, es un problema ya un poquito, más, analítico, pero tampoco es complicado, así que, si alguien tiene la respuesta, me dice por favor, dale alioncito, ¿no? 39, y 9, correcto, muy bien, sale al 39, ahí, vamos a plantearle entonces, para nosotros, no nos podíamos hacer, el problema 4, a ver, en el 4, muchachos, en el problema 4, me dice, a ver, una muestra presenta fichas del mismo diseño y dimensiones, a ver, una muestra, o sea, un grupo de fichas, ¿no? tienen el mismo diseño, dimensiones, pero dice que lo tienen colores diversos, esta muestra de fichas, ¿no? dice que tiene varios colores, no te dicen cuántos colores se han utilizado en la muestra, porque son varias fichas, ahora, por cada color se presentan 8 fichas, un dato importante, por cada color que hay en la muestra, dice que se presentan 8 fichas, es como por ejemplo, si yo tengo una muestra, y digo, chicos, voy a poner una muestra de 3 colores, el color azul, el color blanco, y el color negro, de cada color, digamos, o sea, blanco, negro, y cada color debo tener 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fichas azules, acá también, 8 blancos, 8 fichas negras, pero es en el caso de que sean pues 3 colores, el problema no te dice cuántos colores hay en la muestra, te dice, hay varios colores, y de cada color hay 8 fichas, ah, o sea, si hubieran por ejemplo 10 colores, en la muestra, se abrían, por cada color, habrían 8 fichas, y si fueran 10 colores, sería 8 por 10, habrían 80 fichas, aquí en el ejemplito, habrían solamente 24, ¿no? Porque serían 8 por 3 colores, si hubieran 7 colores, sería 56, sería 8 por cada color, por el número de colores, entonces, aquí el trabajito, sería, chicos, tratar de entender, cuántos colores tiene la muestra, entonces, yo voy a hacer esto matemáticamente, digo, a ver, hay un primer color, que puede ser, dije, azul, y ya sabes, que de este primer color, tiene que haber, según datos del problema, 8 fichitas, 8 fichitas, ya, puede haber un segundo color, que también tenga, 8 fichitas, o 8, un, es el único, que está comiendo concentrado, volviendo a ingresar, ahora, como no sé cuántos colores hay, chicos, le voy a poner, n colores, n que sea, matemáticamente, el número, de colores que hay, el número de colores, ahora, ya sabemos que hay, 8 fichas, de cada color, de este color hay 2, de este color hay 2, de este color hay 2, de este n color hay 2, si yo preguntara, cuántas fichas hay en total, tendríamos que multiplicar, 8 por n, ¿sí? 8 por n, ahora, bien, pero, ¿qué más dice problemista? a ver, sigamos leyendo, el menor número de fichas, que se podrían tomar, en forma de, para, con certeza, 4 fichas, 4 fichas, del mismo color, es 25, allá, me están diciendo, que en esta muestra, yo voy a extraer, o mejor dicho, quiero extraer, 4 fichas, de un mismo color, allá, chicos, si yo quiero extraer, si yo quiero extraer, de este conjunto, de fichas, quiero extraer, 4 fichas, de un mismo color, ¿te parece el problema anterior? ¿te parece el problema anterior? Si quiero extraer, 4 fichas, de un mismo color, siendo salado, siendo piña, del primer color, que repito, podría haber sido azul, por ejemplo, yo no voy a sacar, 4 fichas, porque si yo solo, 4 fichas, del primer color, ya tendría lo que yo quiero, me están pidiendo, 4 fichas, de un solo color, de un mismo color, ah, porque no voy a sacar 4, del primer color, como estoy salado, voy a sacar, 3 fichas nomás, del primer color, voy a sacar, 3 fichas, ahora, falta una ficha, para completar, 4 de ese color, pero como estoy salado, meto mi mano, y sale ahora, del segundo color, una ficha, 2 fichas, salen, 3 fichas, del segundo color, salen, 3 fichas, del segundo color, y el tercer color, también, yo sé que hay 8 fichas, pero como soy piña, no me salen 4, de ese color, 3, 3, 3, igual, hasta que del último color, también van a salir, no 4, sino, 1 menos, 3 fichas, del último color, ah, ya, pregunto, ¿ha sacado 3 de acá, 3 de acá, ha sacado el total entonces, como acá son, m colores, m colores, el total de fichas, que habría sacado hasta ahí entonces, ¿cuánto sería? 3, 3, 3, 3, 3, 4, se lo pregunto, hasta ahí tú podrías garantizarme, que ya tienes, 4 fichas de un mismo color, ¿no? porque ha sacado justo, 3 de un color, 3 de otro color, 3 de otro color, pero profe, aumente de uno, saque una ficha más, y esa ficha, que usted saque, ya no importa de qué color sea, porque va a tener que ser de algunos de esos colores que sacó antes, y como hay 3 de los demás colores, con ese uno, ya va a completar 4 de un mismo color, por lo tanto, la cantidad de fichas que se debe extraer, para obtener con certeza, 4 fichas de un mismo color, sería 3, por la cantidad de colores que hay, pero más 1, 3 es de más 1, pero hay un dato en el problema, hay un dato que dice que esa cantidad debe ser 25, no lo digo yo, el problema dice, sabiendo que debo sacar, en este caso, no, de 25 fichas, 3 es de más 1, le igual a 25, bueno, de aquí en el problema, es en el que había 8, es en el que había 8, y pero recuerda, la pregunta es, el problema 4, ¿cuántas fichas había? no, porque si no, no, la pregunta sería, bueno, vale 8, sería 8 por 8, 84, no, la pregunta es, ¿cuántas quedan? Ah, ya, para saber cuántas fichas eran, para saber cuántas fichas eran, luego de las extracciones que has hecho, ¿qué tendríamos que hacer? Al total, ¿no? Al total, restarle lo que sacan, restarle lo que se extraían, el total sería 8 por 8, porque recuerda, que son 8 fichas que había, y era la cantidad de esto, y esto es, le voy a restar lo que se extrajo, pero ¿cuántas se extrajo? Según el problema, se extrajeron 25 fichas, 8 por 8, 64, menos 25, me estaría quedando chicos, el número 39, ¿no? Y esa entonces, va a ser la respuesta de este problema. Este problema es un poquito, más analítico, porque repito, te daban obviamente, pues, no te decían, cuántos colores había en la muestra, yo he tenido que suponer, que habían n colores, ya sabes, que habían 8 fichas de cada color, entonces, como la pregunta era, sacar 4 de uno de esos colores, estoy instalado, saco de, el primer color no saco, no saco 4, prefiero 4, pero yo saco 3, desde ese lado, 3, el segundo color también saco 3, 3, 3, 3, el último color también saco 3, y luego más 1, porque ese 1, y otra vez después, va a asegurar, y ya se compete 4 de alguno de esos colores, entonces, 3 por el mismo azul, y por tanto, será 25, n entonces, sale 8, y bueno, de ahí ven plazas, ¿qué pasó ahí? ¿Cuál es la preguntita que me hacen? A ver, chicos, alguna duda, ¿quién? Hola Gary, soy Víctor. Hola Víctor, ¿ha pasado en el aula, me dice? Sí, mira Víctor, más o menos hace 15 minutos, estábamos trabajando, y alguien, algún alumno, tenía el micrófono, este, prendido, no sé, y comenzó a hablar, este, palabras a veces, pero así, por montón, y se escuchaba, pues, escuchaba, se escuchaba, y creo que los chicos lo identificaron, yo como estoy con la, ya, ok, no lo puedo, pero chicos, no se saben quién es. Sí, sí, bueno, se supone que está en línea, amiguito lindo, precioso, tienes la oportunidad de pedir, disculpas a todos, y acá nomás queda la cosa, si no te paso al aula, a VIP, tú irás, disculpa pública. ¿Está conectado? ¿No se ha ido? Sí, creo que se fue. Me hicieron, me hicieron que se había ido del, del aula. ¿Salió? Sí, se fue. Ah, sí, sí. Se terminó de hablar, se palteó. Ah, ¿ha salido del aula? Seguro, seguro, se dio cuenta que lo había dejado prendido, y se fue puesto palteado. ¿O sea, ahorita no está? No, no. Ya, ok, ya profesor, Kerry, siga nomás, ya sé quién es ya, gracias. Ya, ya, no borre para tomarle foto. ¿Puedes que me pudiera explicar de nuevo, por favor? Claro, pero la foto la toma Kerry, la foto la toma Kerry. ¿Algunas veces quieres? Sí, no se preocupen chicos, ya les he dicho, ya esto acá, igual lo voy a mandar, pantalla, ¿ya? A ver, si me estaba preguntando, que pueda repetir el problemita ya, escúchame, el problema te decía es que hay una muestra, de color, de fichas de color, ¿no es cierto? Ahora, no sabes cuántas fichas hay en total, ¿no? No sabes cuántos colores hay. Entonces, tú tienes que ponerle una incógnita, una variable a la cantidad de colores. Yo pongo acá, primer color, segundo color, tercer color, cuarto color. ¿Y por qué le pones n? Porque no me dicen cuántos colores hay en la muestra. Por eso que yo he puesto acá n color. Ahora, recuerda, el problema también dice, que de cada color que hay en la muestra, se tienen ocho fichas. Por eso he puesto un ejemplo previo. Yo dije, a ver, ¿qué pasaría si yo tuviera tres colores? Azul, blanco y negro. Pero todavía no puedo ver los colores que te discutí como ejemplo. Si hubieran tres colores, ¿de cada color cuántas fichas hay en la caja? O en la muestra. Hay ocho. Ocho fichas azules, ocho blancas, ocho negras. Y ahí tendríamos en total cuántas fichas. Ocho por tres colores, tendríamos 24. Oye, pero si hubieran diez colores, diez colores, y de cada color hay ocho fichas en la caja. Si hubieran diez colores, entonces serían ocho fichas de cada color, por diez colores que hay, habrían en total ochenta fichas. Un ejemplo, pero bueno, dije, como no sé cuántos colores hay, puse en total n. Y de cada color hay ocho fichas, ocho fichas, ocho fichas. Imagínate que tienes en la caja entonces ahí ocho, 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 de varios colores. Pero tú quieres extraer al azar de la caja, sacar sin ver aleatoriamente, tratando de conseguir cuatro fichas de uno de esos colores. O sea, yo quiero cuatro de uno de esos colores. Pero ahora, yo dije, si tú sacas cuatro, y justo salen de un mismo color, ya tu problema habría terminado, porque tú quieres cuatro de un mismo color. Te tienes que ponerte en la peor situación. ¿Qué es lo peor que te podría pasar? Que tú, por ejemplo, desde el primer color, estás dando sin ver a todos. ¿Para qué pasa? Tres, una, dos, tres del primer color. Ya que piña, ¿no? Porque tú quieres cuatro. Entonces tú dices, pero puede ser que saque el siguiente, yo saque una más y salga del color que usted está sacando. Sí, pero tiene que ser piña. Sacas tres del primer color. Luego metes tu mano, y luego sacas otras tres del segundo color. Metes tu mano, y sacas tres del tercer color. Sacas, y así, sacas tres, 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 hasta que saques tres del último color, que era el color N, recuerdo. Entonces, ¿cuántas veces tres vas a tener que sacar? ¿Tantas veces como la cantidad de colores que hay? ¿Y cuántos colores te fijas que había? N. Por eso que saqués tres, 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 N colores. Tres por N. Oye, ¿pero por qué hay más de más uno? Porque ese uno es la ficha que al final tú vas a sacar, y va a ser de alguno de los colores que sacaste. Pero como tú ya tienes tres de cada color, con ese uno que tú saques después, ese uno con algún color que hayas sacado, completará cuatro de un mismo color. Y ahí tú eres piña. Sacas tres, 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 más uno. Por eso que la cantidad debe ser tres N más uno. Pero por dato del problema, esto ya no lo digo yo, es el problema, la cantidad que debe tratar es 25. Si haces tres N más uno, igual a 25. Si tres N más uno, igual a 25, tres N igual a 24. De ser por N vale 8. N, 8. ¿Qué cosa quiere decir que N sea 8? Que has demostrado que son ocho colores que hay. Y de cada color hay ocho fichas. Son ocho colores, y de cada color hay ocho fichas. Ahora, la pregunta es, ¿cuántas fichas quedan? Recuerda, el total de fichas, ¿cómo se obtenía el total? Multiplicando la cantidad de colores, queremos ver que es ocho, por la cantidad de fichas de cada color. Ocho colores, sesenta y cuatro. ¿Y por qué le retó 25? Porque me está preguntando cuántas fichas quedan en la muestra. Recuerda que esto ha sacado ya 25, porque el problema dice que había sacado 25. Que sería, ocho colores, sesenta y cuatro. Menos 25, ¿qué haces previo? ¿Cuántas te quedan? Treinta y nueve. Y esa va a ser la respuesta del problema. Ya, gracias profesor, ya lo entendí. ¿Sí? ¿Ya? Gracias profesor, lo máximo. Ya, a la cámara. Bueno, así chicos, solamente darse cuenta cuál es la peor situación. ¿Ya? Acá. Muy bien. Un momento voy a tomar. Ya, no, 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 no te desculpe, porque Víctor ahí está el diente y tengo que tomar yo las fotos, sino que tengo este pequeño problemita. ¿Papitoso? Ya, el problema, cinco ya. No me falles en el cinco, los que han hecho el cinco bien, les debe haber salido, a ver, ¿cuánto sale la cinco? ¿Jabio? ¿O no? Cinco, seis, tres, ¿no? Cinco, seis, tres. De visto. De edazo, de edazo, profe. Está, perfecto, perfecto. es parecido, creo, uno que ya hemos trabajado, a ver, a ver, al toque nomás, ¿ya? Cinco, cinco. Problema cinco. En el problema cinco, muchachos, en el problema cinco, a ver, en el cinco, en el cinco, me dicen lo siguiente, ¿ya? A ver, una empresa desarrolla una nueva frutilla dulce, una muestra contiene doce frutillas de mesa, a ver, ¿quién tendría la seis que tú querías? Acá también, en esta cinta de limón, tendrías la seis que el limón que tú querías. Recuerda, tú tienes seis de cada sabor, no te están diciendo seis de un sabor cualquiera. Dijeron seis de cualquier sabor, ahí es la vez que la técnica es sacar uno menos, cinco, 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 y al final más uno. Pero te dicen de cada sabor. Ahí sí tienes que ponerte a pensar de que al ir sacando las, digamos, los caramelos, o las frutillas en este caso, de la cantidad mayor, te salen todas. Tú quisieras que te salgan seis más, pero salen todas. Y de la que sigue en cantidad, salen todas. Y de la que sigue en cantidad, salen todas. Y de la última que te queda, ahí saca ya lo que te queda. ¿Dónde estás? En este caso está ahí. Y ahí ya podría decir que inevitablemente tienes seis de cada sabor. Es que la pregunta es como mínimo también, para estar seguro. Lo mínimo para estar seguro es ponerte en esta situación. ¿Ya? No te pueden jugar a pensar que sacas todas. Dime. Siempre voy a sumar las tres cantidades mayores. Claro, en el caso, bueno, acá como eran cuatro sabores. Bueno, claro, me piden cada sabor. Claro. Imagínate que sean seis sabores. Seis sabores. Desde los cinco, sacas todas. Y del que tiene menor cantidad, sacas la cantidad que te pide el problema. Sumas y ya te sale la respuesta. No se pierda la respuesta. Ya, gracias. Gracias. Vale. Chévere. Cuando se pidan solo de uno, solamente de uno, y ahí te pidan de seis de uno, no más de ellos, sacas de cada sabor, uno menos de lo que te piden, cinco, 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 cinco y más. Ahora, también hay variantes, ¿no? Eso posteriormente seguro lo vamos a ver en el repaso de la otra semana, o de repente por ahí en otro problema más adelante. ¿Ya? A ver, bien, el problemita número, número seis. A ver, la respuesta del seis, chicos, es cuarenta y cuatro. Besito, por favor. Llegáselo. Ya, bacán. Besito. Ya, dale, besito, muy bien. A ver, entonces, vamos a platicar rápidamente el problema número seis. ¿Ya? Tóquenos. En el problema seis, muchachos, en el problema seis, dice aquí lo siguiente, ¿ya? Se tiene un mazo de cincuenta y dos cartas. Chicos, recuerden que en una baraja, o en un mazo, que es lo mismo, mazo o baraja, son sinónimos, ¿ya? Para estos problemas de cartas. Se tiene una baraja de cincuenta y dos cartas. A ver, a los que les gusta jugar de la red de cartas, recordarán que las cincuenta y dos cartas se justifican porque hay cartas de odazones, cartas de pocos o diamantes, lo que son cartas de espalizas, cartas de tréboles, ¿sí? Ahora, de la carta de corazón hay el uno, el dos, hasta el número trece. También de pocos, también hay desde uno hasta trece. Son trece cartas de cada figura, ¿no? Trece cartas. Si tú tú más trece, más trece, más trece, más trece, ahí se justifican las cincuenta y dos cartas que tiene una baraja. Profe, ¿y los jokers no intervienen? Bueno, si el problema no te dice nada, solamente con cincuenta y dos trabajos. El joker ya es un mango adicional que viene, ¿no? En la, en la, en la, en este caso, como un comodín le llaman, ¿no? Pero eso no, hay que trabajarlo, y si el problema no lo dice. Son cincuenta y dos. O sea, trece de cada color, o de cada cincuenta y tres de corazones, trece de diamantes, trece de espadas, trece de treboles. Ahora, la pregunta del problema es, ¿cuántas cartas deben extraerse al azar? ¿Cuántas cartas debemos sacar de esa baraja? Sin ver, Al azar quiere decir aleatoriamente, a la suerte, sin ver, en otras palabras. ¿Cuántas cartas debemos sacar sin ver, como mínimo, para obtener con seguridad, con certeza, ya sabes, cinco treboles, dos espadas, y cuatro diamantes? Vamos a colocar acá la pregunta. Quiero obtener, según el problema, quiero obtener cinco, cinco, cinco treboles, cinco cartas de treboles, cinco de treboles. Quiero obtener dos espadas, dos cartas de espadas. Y quiero cuatro de diamantes, cuatro de diamantes, o cuatro cartas de coco, Que le conocen como un poco. ¿Qué tal? Esto quiero obtener. Ahora, si yo tuviera suerte, si yo tuviera muy buena suerte, meto mi mano, y comienzo a sacar cartas por carta de la baraja. ¿Y qué balanza sería que me saca de frente? Cinco treboles, o sea, lo que me piden, dos espadas, y cuatro diamantes. Sería excelente, para mí, ¿no? Y ahí hubiera sacado solamente cuántas cartas. Once, ¿no? Cinco más dos, más cuatro, once. Con once cartas, puede salir lo que yo quiero, sí, pero eso no sería, no podría tener la certeza de que al sacar once ya justo va a salir lo que deseo. Para tener la seguridad, yo no puedo tener la seguridad que sacando sin ver, me salgan las cartas que yo deseo. Debo ponerme en la peor situación. Perfecto. Lo peor sería entonces que salga primero lo que usted no quiere, lo que no quiere. ¿Y qué es lo que no quiere? Los corazones. En este problema, y en este lado, primero vas a sacar todas las cartas de corazones. Yo no quería que salgan corazones, pero salen acá, todita la carta de corazones. Son, en total, tres. Ahora, una vez que ya sacaste las trece cartas de corazones, tú dices, a ver, ya me salieron esas cartas. Ah, ya me salieron. O bien, trevor, o bien trevor. ¿Cómo voy a trabajar a continuación? ¿Qué sacaré primero? ¿Coco, espada, o trevor? Esto va a depender de la pregunta. Recuerda que tú quieres que el problema sea grande, o sea, que demore un poquito más, no salir de frente de lo que tú quieres. Y yo digo, ¿qué pasaría, qué salado sería, de que, de las cantidades que me piden, si me detenían las menores? Cinco tréboles, dos espadas, cuatro o cuatro. Y de estas tímulas, las que tienen menor cantidad son las espadas. ¿Qué más? En el Twitter. ¿Qué pasaría, qué salado sería, de que, al querer solamente dos espadas, meto mi mano, y salga espada, otra vez salgo otra carta, y sale espada, ya, tengo dos espadas, bacán, ojalá que me salga lo que yo decido después. Pero tú decimos, sale espada, espada, y sigue saliendo, espada, 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 que salen todas las espadas. Tú querías solamente dos espaditas, dos nomás. Tú no estás viendo lo que estás sacando, sacas espada, espada, y sigue sacando puras espadas. Ahora, alguien me refute y me dice, pero qué, al mismo momento, pero, ¿qué pasaría, qué pasaría, digo yo, qué pasaría, si es que, me sale trébol, o me sale poco. Claro, si me sale trébol, o poco, al final sacaría solamente, después, al último sacaría dos espadas, sacaría poquitos. Yo estoy dejando, mira, a propósito, estoy dejando para, en un último, porque son cinco, mayor cantidad. Para tu audio, por favor. Micro, por favor. Entonces, entonces, digo yo, ya salieron todos los corazones, no venían corazones, salieron corazones. Ahora, de lo que me estás preguntando, agarro la manera que me quedan, digo, ¿cuántas espadas son? O salen toditas las espadas. O sea, ¿cuántas espadas son? Son en total, trece. Ah, salen trece espadas. Obviamente, que en esas trece espadas, van a estar incluidas las dos que tú querías. Obviamente, que te mataste, porque no estabas bien, pero ya salió un montón de casos, o donde ya estarán las dos espadas que tú quieres. Ahora, conséntrate, mira, se está quedando, ya salieron las dos espadas, se está quedando sacar, trébol y coco, pero tú quieres, cinco trébol y cuatro cocos. Obviamente, que de ellos dos, agarras el que tiene menos. En este caso, los cocos, ¿no? Los trébol son cinco. Yo digo, a ver, quiero cuatro casas de cocos. ¿Qué piña sería que saque cuatro de cocos y sigan saliendo cocos? Eso es lo que va a pasar. Saca su alrededor de los cocos, sin ver, cuatro, cuatro cocos, y siguen saliendo cocos. ¡Hala! Salen todos los de cocos, que son en total, trece cocos. Trece cocos, o trece llamando. Y al final, ya probablemente, en la balaja, te estaría quedando oscuros trébol. Pero te quedan tres tréboles, y tú quieres solamente cuatro tréboles. Tienes cinco. Entonces, me das tu mano, trébol, 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 hasta llegar a cinco tréboles. Cuando llegas a cinco tréboles, ¿qué podrías decir? Que ya conseguiste lo que te pedías. Y obviamente, pues, ahí la respuesta sería, trece más trece más trece, trece y nueve, más cinco me estaría quedando. ¿Cuánto, muchachos? Cuarenta y cuarenta y cuatro. Y esa entonces, vendría a ser la respuesta. ¿Sí? Una pregunta. ¿Por qué en vez de las espadas, no saca tréboles? Si es de mayor cantidad. Ah, ya. O sea, saca todos los tréboles. Ya, mira, mira, mira lo que va a ocurrir. ¿Ya? Claro, no digo que no se pueda dar tampoco esta situación, ojo, se podría dar. Pero, ¿qué pasaba si yo te acababa, mira, todos los corazones, primero, trece corazones? Eso está entendible porque tú sacas primero lo que no es eso. Le sacas trece corazones. Ahora, luego te acas, ya trece espadas, dije, trece espadas. Y después, ¿qué hubiera pasado si tú decías, Kari, pero puede pasar de que en vez de salir trece diamantes, eso te refiere, o las espadas, no sé. O las espadas, me estás preguntando. ¿Por qué se elige las espadas y no a los tréboles? ¿Por qué no sé? ¿Qué hubiera pasado si en vez de decir espadas yo le decía tréboles? Me quiero sacar cinco o tres reciclos. Me salen primeros puros tréboles ya. Me salen trece tréboles. En esos trece tréboles, pregunto, ¿ya están incluidos los chicos que tú querías? ¿No es cierto? Ya está incluido con lo que tú querías. Ahora, después de sacar los diamantes, saca, tú quieres cuatro diamantes, pero siguen saliendo diamantes, diamantes y diamantes con todos los diamantes, que serían trece diamantes, trece diamantes. Y al final de ese momento, te quedarían dos espadas. Estoy, pero como quedan espadas dos, saco dos espadas. Y pregunto, si esta fuera la situación que puede ocurrir, no digo que no pueda ocurrir, que puede ocurrir eso, suma, ¿cuántas cartas tendrías que haber sacado? Trece más trece más trece, que es treinta y nueve, más dos, ¿cuánto le hubiera quedado? Cuarenta y cuarenta y uno. Profe, y de repente hay clave cuarenta y uno. Bueno, no hay clave cuarenta y uno, pero si hubiera estado la clave cuarenta y uno, esa no hubiera sido la clave. ¿Por qué? Porque tú me estarías diciendo, ojo, tú me estarías diciendo que al sacar cuarenta y uno, ya uno siempre va a tener la certeza de que van a salir cinco tréboles, dos espadas y cuatro diamantes. Tú me estás diciendo que al sacar cuarenta y uno, yo con seguridad ya puedo decir que hay cinco tréboles, cuatro diamantes y dos espadas. Pero no siempre, porque mira, yo puedo sacar cuarenta y uno y no conseguir ya lo que tú me estás diciendo. Por ejemplo, yo saco trece corazones, trece espadas, trece diamantes y saco dos tréboles. Acá no me has dado cuenta. Saco dos tréboles. Esa no es también para el ayuno como tú, pero yo no podría decir que ya tengo dos espadas, cuatro diamantes, cinco tréboles. No se puede. No necesariamente con esta situación vas a conseguir lo que tú le esperas. Por eso que yo en este caso me he puesto en la peor situación. Yo no digo que esto no pueda darse, pero que ahora sí no sería el peor de los casos. Porque tú me estarías diciendo que sacamos cuarenta y uno cartas, ya voy a tener lo que me piden, que son cinco tréboles, cuatro cocos y dos espadas. Pero sacamos cuarenta y uno, no le he entendido que no voy a hacer esto que me piden. Porque mira, y tengo trece corazones, trece espadas, trece cocos y dos tréboles, dos tréboles. También no había sacado cuarenta y uno, pero no había conseguido sacar cinco tréboles, por ejemplo. Ah, tienen que cumplir para los tres. Exacto. Ay, 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 gracias, gracias. ¿Tenías una finalidad? Chévere, la cámara. ¿Tú me dices, duda, o lo que tú me estás preguntando, también hay duda a veces en el aula de mucha gente. Y a veces me dicen, ah, ya, creerle a Kerry, no, porque así, no, no es que me creas, sino que estés convencido de que tienes que tener el razonamiento para llegar a la peor gestación posible. ¿Ya? Muy bien. A ver, muchachos, ya, sale cuarenta y cuatro, decimos, ¿no? Problema número siete. El siete, el siete, se debe haber salito ocho, ocho, ocho. ¿Está bien? Casita, ¿no? Ya, acá. A ver, problema entonces, número, ah, voy a ver mi batería, chicos, un ratito, voy a ver mi batería, ojalá, un momentito, ¿ya, chicos? Déjame ver mi batería. Un siete. Ya, ya, a ver, ¿está bien ahí, no? Ya. Ya, bacán, bacán. Ya, ya listo. Ya, a ver, chicos, en el problemita, número siete, ocho, ¿ya? Es lo que te había indicado primero, es lo que te había indicado primero. Ya, en el problema número siete, chicos, siete, dice así, ya, en el problema siete, dice así. de un mazo, de un mazo, ya sabes que mazo, es como este pará, de un mazo de 52 cartas, se extrae al azar un grupo contenido, X más tres de trébol, X más cinco cartas de espalda, X menos una carta de corazón, y X más dos cartas de diamante. Punto seguido. Es necesario extraer como mínimo dos cartas más para obtener con certeza nueve de un mismo palo. Cuando dicen palo, se refiere a nueve de un mismo palo. Palo y nueve de un mismo palo. O sea, un palo es, por ejemplo, corazón. Carta de, ¿qué es lo que se ha hecho? Ah, me salió el corazón. Corazón es como un palo, en carta, ¿ya? Ahora, todo este explorato que se ha puesto primero, de X más tres, X más cinco, o por un momento olvídate. ¿Ya? Yo me voy a concentrar en la última parte, ¿ya? Donde dice, para tener la certeza o para obtener con certeza nueve de un mismo palo. O sea, nueve de una misma figura. Muy aparte del problema, voy a concentrar la última parte primero para que entiendan. ¿Ya? A ver, ¿qué hago? Usted dice que hay un total, hay un total de 52 cartitas. Hasta ahí todo el mundo me entiende porque solamente he colocado acá la palabra 52. Pero sabemos que de estas 52 cartas, normalmente que tiene una baraja, hay cartas del palo corazón, hay un palo que es diamante o coco, ya sabes que palo como si sigues, hay un palo que le llaman trébol, y hay un palo que le llaman espada, carta de espada, ¿no? Muy bien. Sabemos que también de las cartas del corazón son trece cartas, desde el uno hasta el trece. Inclusive hay algunas cartas que tienen letras, por ejemplo, el doce, el doce en la letra cu, el trece en la letra ca, pero eso de repente un otro tipo de problema puede intervenir. Ahora creo que no es el caso todavía para hablar de letras, pero también hay problemas que se preguntan cuando sepa letras, que ahorita estamos solamente explicando o recordando que de cada palo hay trece cartas, de cada palo hay trece, trece, trece. Pero hasta ahí se lo entiende, ya tenemos que tener trece cartas de cada cibuera. Pero, ¿qué te están diciendo en la última parte del problema? Quiero, para tener con certeza, dice, nueve de un mismo palo. Yo me pregunto ahorita, mira parte de los datos que me han dado previamente, ¿cuántas cartas tendríamos que tener nosotros? Para obtener nueve de un mismo palo. No te dicen nueve de cada palo, para obtener con certeza nueve de un mismo palo, de un mismo palo, o sea, nueve de una misma figura. Ojo, concéntrate primero en esta pregunta, después planteamos lo otro que es lo que es. Si yo quiero nueve de uno de estos palos, de una de esas figuras, siendo piña, quiero decir, chicos, espero que mentiras y yo te expliqué ya antes, porque ya han parecido. Tendríamos que sacar, por ejemplo, de corazones, saco una carta, corazón, 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 saco ocho corazones. Uy, ya estoy a punto de sacar nueve de un mismo palo, ya estoy a punto de sacar nueve de corazones, pero estuve emocionado, sacas una carta, esperanzado que sea corazón, para tener nueve de un palo, pero sale, por ejemplo, poco, o diamante, ¿no? Yo quería nueve iguales, pero sale ocho corazones. Luego, meto mi mano y sale ocho diamantes, luego sale ocho de tréboles, luego sale ocho de espalas. Pregunto, al sacar ocho, 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 ¿ya tendrías nueve de un mismo palo? Todavía. Entonces, tendrías que sacar a la cabeza, observa, siendo piña, saco ocho corazoncitos, más ocho cartas de coco, más ocho cartas de espalas, o de tréboles, porque le puse ahí primero, ¿no? El tréboles, la misma cosa, es más ocho de espalas. Hasta ahí tengo nueve, nueve de un mismo, de una misma figura, no, pero creo que es el espalasito. Sacame una carta más, sacame una carta más, y esa carta, ya no importa de qué malo sea, porque si fuera de corta, la dos de esa última, con esas ocho que saqué primero, cometerías nueve de un mismo palo. Y esa pregunta, con esas ocho de diamantes, tendrías nueve de diamantes. Esta puede ser con las ocho de uno. Pregunto, ocho, más ocho, más ocho, más ocho, ocho, cuatro, treinta y dos, más uno, tendrías que sacar cuántas cartas, chicos, para tener nueve de un mismo palo. Tendría que sacar treinta y tres. No sé si me dejo entender. Ya. Pero el problema es que te dijo, primero, chicos, ¿acéis entiende por qué tengo que sacar treinta y tres? Ya. Porque ya nueve de un mismo palo. Pero el problema es que te decía previamente, fíjate todo el plazo que te quiere, te quiere sorprender acá. Que de un mato de cincuenta y dos cartas, saqué al azar, ¿no? Se trae al azar un grupo, conteniendo X más tres, fichas de trevo. Saqué X más tres, fichas de trevo. Luego saqué, X más cinco, fichas de trevo. Luego saqué, X menos un cartas de corazón. Luego saqué, X más dos cartas de diamante. Puntos de miro. Pero luego de haber sacado todo este grupito de cartas, sin ser problema, necesito sacar doce cartas más. O sea, a esto que he sacado, tendría que sacarle doce cartas más de las mismas. Para obtener con certeza nueve de un mismo palo. O sea, primero sumemos todas estas variables. He sacado X más tres cartas de trevo, X más cinco cartas de espada, X menos un cartas de corazoncito, X más dos cartas de diamante. La X más X más X más X sería cuatro X. Tres más cinco, ocho menos uno, siete, siete más dos, ¿cuánto me queda? Me queda nueve. Ah, o sea que, ahí he sacado cuatro X más nueve cartas. Pero el problema dice, que a esto tenemos que agregarle doce cartas más, más doce mejor dicho, para que me pueda salir nueve de un mismo palo. Pero eso lo tendríamos que igualar a cuántas cartas tengo que sacar para obtener nueve de un mismo palo. ¿Tenía que sacar treinta y tres o no? Pregunto, ¿qué te provoca hacerle a cuatro X más nueve más dos? Igualarlo a qué cantidad, ¿a qué cantidad? ¿Tres? A treinta y tres. A ver, esto me quedaría cuatro X más nueve más dos. doce, que sería veintiuno igual a treinta y tres. Bueno, así me quedaría cuatro X, veintiuno pasa a restar. ¿Cuánto me queda? Doce, ¿no? Y pues pregunto, despejando, ¿cuánto me queda X? ¿Cuánto me queda X? ¿X me queda tres? Pregunta, ¿cuántas cartas de espada te han extraído? Ya, pero ahora, regrésate acá, a la nube dice. ¿Cuántas cartas de espada has extraído dice acá, en la nube dice? Ocho. ¿Espada será X más cinco? ¿Usted me ha salido tres? ¿Pregunso? Tres más cinco, ocho. ¿Qué va a ser la respuesta del problema? Y acabó. ¿Se entendió ahí más o menos? Era solamente entender que la última parte tenía que razonarla primero, para saber cuándo la cartas de espada te tenías que sacar, para obtener nueve de un mismo palo, o sea, que tenía una misma figura, ocho, 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 más uno. Y luego te decían, para que el saque sejo tuviste que haber sacado X más tres, X más cinco de espada, X más uno de patrón, X más dos de mano. Y a eso, se va a hacer dos cartas más, por eso que es de dos. Y luego toda la expresión lo igualé a treinta y tres. Espejé, salió el valor de X, y luego reemplacé arriba donde me elegía, ¿cuántas cartas de espada sacaste? Tres más cinco, ocho. Y se acabó el problema. ¿Se entendió más o menos cuál es la lógica, no? Así te van a florear. Pero tú no te dejes sorprender. Ya, ya, ya será teoría, entonces voy trabajando tranquilamente. ¿Ya, chicos? Muy bien. A ver, el problemita número ocho. Debe haberte salido el ocho, en la clave, delito. De edazo. Claro, ese problema también es clasicazo, ¿no? El problema de distancia mínima, ¿no? De la cajita, digamos, ¿no? El problema de la caja. A ver, muchachos, vamos acá, rápidamente, a explicarte el problema número ocho, 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 ¿ya? Es un clásico también esto, ¿ya? Así que, si alguien no lo sabe, ahorita, por favor, aprendanlo bien, porque más adelante vamos a ver, seguro, en algún repaso, problemas de repente que son variantes, esto que voy a hacer ahorita, más variantes que son gráficos un poquito más complejos, pero eso tiene que dominarlo la caja. Dice, un pequeño insecto, debe desplazarse desde el vértice, A, hasta el vértice P, el cual, dice, se encuentra untado con miel. El vértice B, encuentra la comidita de ese insecto. Dice, ¿cuál es la distancia más corta que podría recorrer el insecto? Entonces, lo que se están dando, chicos, es una figura en el espacio, bueno, en este caso, la geometría le llaman para el edificio. Es parecido a un cubo, sino que más alargado, ¿no? Ahora, aquí en ese vértice, en esta esquina, ahí está el insecto, ahí está el insecto, ahí está. Dice que ese insecto, se le llega a esa esquina aquí, de A, y de B hasta B, porque en B está su miel, está su mielcita ahí, ¿no? Ahora, ¿cuál es la distancia más corta que el insecto? Sabiendo, además, por datos, que dice que esta altura vale 200 milímetros, esta, bueno, el ancho acá, vale 200 también, y el ancho aquí vale 300 milímetros, entonces eso vale 300 milímetros, ¿ya? Bien, ¿cómo hacemos este problema? Ah, mira, de contrapas. Este problema yo le llamo siempre el problema de la cajita, yo siempre le pongo el nombre del problema de la caja. Es como, imagínate que es una caja de cartón, ¿ya? Pero que está cerrada, está tapada, ¿por qué está tapada? ¿Ya? Por eso. Si el insecto, ¿no? En este caso, quiere avanzar, y llegar a ver, eh, tiene que ir por las caras, o por el lado de la pibuera. Hay gente que me dice, profe, pero voy para acá por este pijito, esto, por ejemplo, valdría 200, luego que vaya por acá, por este pijito, que vale 300, 200 más 300, 500, y baja, el punto vale 200, sería 200 más 300, 500 más 200, recorriendo 700 milímetros, 200, 300 y 200, podría llegar a ver, pero se estaría demorando mucho, y la pregunta es, ¿cuál es el recorrido mínimo que tiene que hacer? Entonces, la idea es tratar, de claro, de que de frente llegue de A hasta B, algunos me dicen, ¿qué? Dice, bueno, trazo una línea recta nomás, y ya, por eso, alentúralo. El problema está en que estos problemistas siempre están diseñados, de tal manera que tú no puedas decir que puede ir por dentro, o sea, como en geometría, que le llaman la diagonal principal, ¿no? No se puede ir por dentro. Es como, mejor dicho, esa figura, aparte de ser una caja, es una caja que está, por ejemplo, llena de arena, o sea, o es un ladrillo, el cual no podría, impide que pueda ir directamente. O sea, tiene que avanzar necesariamente por los bordes, por los bordes, o por las caras de la figura. Pero igual, podríamos tratar de hacer que vaya de frente, que vaya de frente, mira de esta manera. Yo digo, imagínate que esta superficie, el insecto va avanzando por encima, va avanzando por encima, más o menos que llegue por la caja, y de ahí comienza a bajar. Es casi lo que esto no está diciendo, es casi como Dios de frente, sino que esta niña, de su escuela, está avanzando por encima, por la parte de arriba, y luego ya por la parte frontal, comienza a bajar, y ahí llega su destino. Pero, ¿qué ericidades de eso te vas a complicar un montón? Te vas a hacerlo por partes. Me rayo, me complico la vida. Aquí viene el método culminante y preciso. Cuando tú tengas este problema, y quieras ir directamente de A hasta B, sabiendo que es una figura cerrada, imagínate que es como una caja, el cual, la parte de arriba, vamos a hablar de esto conmigo, la parte de arriba, imagínate que es como una tapa, imagínate que es una tapa que tú la puedas abrir. Entonces, tú siempre que tengas este problema de la distancia mínima, dices, tu parte de arriba, vas a ser unido, si fuera una tapa, y tu tapita, te vas a levantar. Vamos chicos, a levantar la tapa. Levanta la tapa, con mucho cuidado, por favor, aquí, la tapita, la tapita, ya vamos a levantar ahí, la tapa. ¿Ves? Si nosotros levantamos la tapita, imaginariamente, el punto ya había pasado a ese lugar. ¿Sí o no muchachos? Estamos levantando, miren, levantamos la tapita. Ah, ya. Y entonces, una vez que levantaste la tapita, ya tu problema se hace más fácil, porque ahora sí ya puedes ir de A hasta B, de frente. Traz a mí, ya tú, simplemente, una línea que una a esos dos puntos, A hasta B, y ya tendrías la distancia a mí. Ahí está. Pero una preguntita, o sea, esta línea está ubicada en esta parte de acá, está sobresalida, claro, si tienes una mano de la tapita, esta línea está sobresalida. Si tú la bajas, esa línea se va a bajar un poquito, va a correr un poquito, pero, finalmente la técnica es levantar la tapita y fíjate, mira acá, has formado en esta cara que estoy acá iniciando, cuidado de ahí, estás formando aquí un triángulo rectángulo, donde esto es lo que tú quieres calcular, que en geometría se llama hipotencia. Entonces, vamos ahora sí a calcular, mi querido alumno, la hipotencia, recontra fácil. Ahora, este cateto que está aquí tenía esta distancia, pero esto por la prueba se ciente. Ahora, esto, cuidado, desde acá hasta el ángulo recto, desde el punto A hasta el ángulo recto. Todo esto valdría 400. ¿Por qué me perdí? No, mira, este era 200, por tanto, pero, ¿qué es lo que está en el rojito? Sería justo esta parte, que viene levantada, pero esta línea era 200. 200, 200, 200, 200, 200, 200. Se vale 200. 200 más 200 sería 400. Y pregunto, ahora sí, lúcete, lúcete por acá. ¿Qué este cateto vale 300? Si el 400, le cuento de Nusa, por triángulo de 53 y 37, grados, tendría que ser ¿cuándo? ¿Se acuerdan, no? ¿Se metía, no? 3K, 4K, 5K. 7 por 100, 4 por 100, que sería 5 por 100, 500. y se acabó tu problemita. Esta entonces va a ser la respuesta. ¿Estamos? Entonces recuerda, el problema de la cajita, el problema de la cajita, así le llamo yo, levanta la tapa y el punto donde quieres iniciar hasta donde el punto donde quieres llegar, lo une. Y forma por aquí un triángulo rectángulo, donde siempre vas a tener estos dos catetos. Y lo que te van a preguntar va a ser ¿qué cosa? La hipotenusa. La hipotenusa. Problema número 9, mis queridos alumnitos, ¿cuánto te salió el 9? El problema 9, campeones. ¿Cuánto salió? ¿Me están escuchando ahí, chicos? No, doctor, disculpen, yo tengo una pregunta. Hola, ¿qué tal, qué tal? ¿Han estado desde temprano, no? No, me tuve que retirar, por Dios, es que... Oh, ya. No te preocupes, no te preocupes. No, sigue. Este, tengo una pregunta. Ah, ¿me dicen el problema 9, que sale el 8? ¿Ya te sale el 8? De ese ejercicio, de la 6... No, de la 8. De la 8, sí, de la 8. Se levanta la tapa, ¿no? Sí. Este problema de la casita, levanta la casita y luego une solamente los vértices que se usa hasta ahora. ¿Sí? Ah, ya. Y se forma el triángulo. Ah, ya. Ya, gracias. ¿Vale? Ya, chicos, en el problema de los viajes, digamos, de la canoa que va a pasar de una orilla del río a otro, ahí ten cuidado. Mira, alguien me decía, profe, la D, 18. Más bien, esas claves pares, las claves pares en problemas de viajes, nunca deben marcarlas. O sea, no podría ser 18 ni tampoco 16. Puede ser tampoco 22. Estaríamos entre 21 y 17. ¿Qué rico? ¿Por qué? A ver, mira, te voy fundamentando aquí por qué esos problemas nunca pueden salir... cantidad de pares, ¿ya? A ver, imagínate, imagínate que acá está el río, acá hay un río, y acá hay personas, digamos que, no, pero hayan, hay personas que quieren de repente cruzar el río, ¿no? Tienen que hacer viajes en una canoa. Entonces, mira, siempre cuando inicie, desde aquí hasta la otra orilla, ahí va a haber, por ejemplo, un viaje, un viaje. Pero de repente están viajando dos personas, una queda en la otra orilla y otra regresa con la mamá para llevarla a su familia. Entonces, un viaje de ida, luego de regreso es el segundo viaje. El tercer viaje sería otra vez de vuelta. Uno, dos de regreso, tres de ida, cuatro de regreso, cinco de ida, seis de regreso. Siempre los viajes que tienen de esta orilla a otra siempre van a ser impares. Mira, uno, dos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Siempre estos problemas, su clave tiene que salir de un número impar. No sé si te das a entender. Siempre tienes que llegar a este punto cortado. Sí, profesor, conexión. Un punto cortado. Oh, ya, ya, a ver, a ver, un ratito lo arreglamos. Y se ve mal, está chiquito. Ya, creo que es la, a ver, vete un ratito. Un momentito. Ahí, ahí, ahí. Ya volví, ya volví un ratito. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? Sí, sí se escucha, pero creo que se congeló la pantalla. Sí, 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 un ratito, sino que lo que pasa es que se descarga. No se preocupe, ya volvú. Ya, a ver, ya arreglése, no te preocupes, ya estoy acá. Estoy hablando ahí todo. Ya, ya puse el cargador, chicas, supone que ya está cargando bien. Ya, a ver, cuéntame, ¿se ve ahí bien o no? Ya está, sí, ya está mejor. 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 Te comentaba, te comentaba lo siguiente. Te comentaba que siempre en estos problemas de viaje, de personas que van a cruzar un río, siempre la respuesta tiene que ser un número impar, porque es un viaje de ida, 2, luego si quiero regresar, 3, si quiero volver a llegar a mi destino, luego 4, si quiero regresar, 5, siempre, siempre. Ahora, pues eso que no podía ser 18, pues. En este problema estaré 17 la respuesta. ¿Ya? Ahora, voy a explicar, ahora, ¿por qué? Bueno, ¿por qué es la menor clave? No, 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 pues tampoco me diga, ah, profe, entre 21 y 17, a la menor, 17, no, pues tampoco es así, hay que demostrarlo, ¿ya chicos? A ver, entonces, fíjate, el problema me manifiesta lo siguiente, a ver, vamos a explicar este problemita, al toque, Que es el problema número 9, ¿no? 9, a ver, atento, ¿ya? Sobre la orilla de un río, se encuentran dos niños y cuatro adultos, tenemos, cuatro adultos, ojo, cuatro adultos, y dos niñitos, dos niños, cuatro adultos y dos niños, los cuales disponen para el cruce de un bote, en el cual se puede, ya, dice chicos, acordate, que el bote que yo voy a utilizar para trasladar a las personas, solamente puede, a lo mucho, dos niños, o puede ser un adulto, o sea, en el bote no puede ir dos adultos, en el bote solamente puede ir con niños y con adultos, entonces, ahí está la cara, ahí está el bote, la verdad, ahora, la pregunta le voy a hacer, ¿cuántos viajes, como mínimo, cuántas veces, como mínimo, deberá cruzar el bote al río, para que puedan trasladarse con certeza, con seguridad, las seis personas, o sea, los cuatro adultos, y los dos niños, quiero trasladarlos, entonces, chicos, a ver, rápidamente, no puede viajar primero un adulto, porque, si viaja un adulto, luego, ¿quién regresa con la canoa? ¿o con el bote? ¿o con el bote? Pues, si va este adulto, lo empuja por el bote, para que alguien lo recoja por la canoa, no puede, si alguien conduce, en este caso, el bote, tendrían que ser dos personas, para que una quede, y la otra regresa, claro, los dos niños, ahora, tampoco no te pongas a aspirosofar, porque me ha pasado, pero, ¿cómo van a ir los dos niños? Si son niños, ¿cómo van a manejar? Ya digo, son expertos manejando el bote, por este caso, ¿ya? Los niños también. Entonces, chicos, el primer viaje, van a ir los dos niños, el niño uno, le pongo acá, y el niño dos, ya están los dos niños, ¿ya? Ahora, muchachos, se queda un niño, se queda uno de los niños, y el otro regresa con el bote, se queda un niño, y regresa el otro niño, ¿está bien? Ahora, ¿pero para qué regresa el segundo niño? Para que un adulto de los cuatro, pueda ir en el tercer viaje, tranquilamente, o que no va a regresar el segundo niño, pues no tendría sentido, que vayan dos niños, que regresen luego un niño, con el bote, y el mismo regresa, no direcciónada, van los niños, regresa un niño, para que luego un adulto pueda subir, pasa un adulto, pasa un adulto acá, y luego el que regresa en el cuarto viaje, con el bote, tendría que ser ese niño que había buscado primero, él regresa con el bote, entonces ya, pasan dos niños, queda uno, regresa el segundo niño, ese queda, pasa un adulto, y ese niño que había buscado primero, vuelve, ahí habrían entonces cuatro viajes, chicos, ahora aquí, se encuentran ahora dos niños, y tres adultos, porque el mismo adulto que ha pasado por aquí, el mismo adulto que pasa la derecha, todo se hace luego respectivamente, luego todo se hace respectivamente, chicos, pasan otra vez los dos niños, queda un niño, regresa el otro niño, otra vez, ¿para qué regresa el segundo niño? para que pase un adulto, pasa un adulto, y ese niño que había buscado primero, luego regresa, ahí, y ya conseguimos que se pasen dos adultos, y otra vez, el problema es que hacer repetitivo, pasan dos niños, queda uno, regresa uno, pasa un adulto, y regresa el primer niño, chicos, atentos, para que pase el primer adulto, fíjate que ya han tenido que hacer, ¿cuántos viajes? Uno, dos, tres, cuatro viajes, para que vuelva a pasar otro adulto, han tenido que hacer cuatro viajes más, uno, dos, tres, cuatro, para que pasen tres adultos, otros cuatro viajes, para que pasen cuatro adultos, otros cuatro viajes, ahí habrían 16 viajes, pero habrían pasado todos los adultos chicos, a la derecha, pero están los dos niños todavía a la izquierda, entonces, al último, al último, esos dos niños, van a tener que cruzar, y solamente en un viaje nada más, por lo tanto, el número de viajes totales va a ser, cuatro más cuatro, más cuatro, más cuatro, y luego más uno, que sería 17, chicos, te doy un tip, un tip para este problemita, o sea, un método rápido, siempre que veas un problema de canoa, o de bote, donde se hablen de una cierta cantidad de adultos, y dos muchachos, que en este caso le han puesto dos niños, para que no estén matando, demostrando el problema, solamente acuérdate de lo siguiente, el total de viajes, para que todos pasen a la otra orilla, siempre va a ser, la cantidad de adultos, por cuatro, y más uno, la cantidad de adultos, por cuatro, y más uno, chicos, si son cuatro adultos, y dos niños, sin pensarlo, el número de viajes va a ser, cuatro veces, cuatro, porque son cuatro adultos, cuatro por cuatro, 16, y más uno, 17, se acabó el problema, me acuerdo que una vez, en un examen, de agraria, bueno, en este caso de la PRE, decía, ¿no?, sabiendo que en una orilla, hay 20 adultos, con dos niños, sabiendo que en cada viaje, pueden cruzar, dos niños, o solamente un adulto, entonces, muchachos, el número total de viajes, ¿no?, sería cuánto, si fueran 20 adultos y dos niños, sería, cuatro veces la cantidad de adultos, cuatro por 20, más uno, de 81, si hubiera sido otra cantidad, como me están preguntando en el chat, si hubieran ocho adultos y cuatro niños, ahí tendría ya que analizarlo, lo que les estoy comentando, es cuando ya se viene de esa forma, ya hay un método, hay una fórmula, en los demás casos, tendría que caballero analizar, ¿ya?, el problema de los caníbales con los soldados, el problema de los esposos celosos con sus esposas, que van a cruzar un río, hay una variedad de problemas de viaje, muchachos, pero eso ya también te toca a ti, obviamente, también manejarlo y trabajarlo, ¿ya?, bien, ha quedado pendiente un poquito la parte de problemas de, lo que son costo, costo-beneficio, ¿no?, lo que son problemas también de, pesada, la otra clase me hace recordar, mi idea tampoco, chicos, es avanzar así rápido, rápido, porque de poder hacer los problemas, lo que vamos a hacer, lo que quiero es que tú me entiendas cada método, ¿ya?, entonces, como la otra semana toca hacer un poquito de repaso, de repente, el lunes que nos toca, avanzamos un poquito de eso, y tenemos que ponernos el día en el tema de sus sesiones, ¿no?, corrígeme si en la mañana ya están en sus sesiones, ¿ya han hecho algo de sus sesiones? Sí, hicimos, profe. Ah, ya han hecho, ya, pero en este mes es un poquito más accesible, pero igual te voy a explicar, ¿ya?, el tema, no te preocupes, ¿ya?, faltan creo solamente tres problemitas, me dice, ¿ya?, el lunes, antes de empezar el tema de sus sesiones, hago el problema 10, 11, 12 que nos falta, por ahí creo que el último también nos falta, cuatro problemas, y empezamos de frente con el tema de sus sesiones, ahí te voy a explicar la teoría, los métodos, las diferentes formas para encontrar un problemita, esa es la idea, ¿ya, chicos?, bien, lo dejamos ahí creo, ¿sí?, o hay alguna pregunta, si hay alguna duda, hazla ahorita, antes que... Creo que está tan subida, ¿sí? Esa fórmula solo funciona cuando hay niños y adultos, ¿verdad? Sí, puede cambiarte el estilo del problema, se puede decirte, por ejemplo, ¿no?, cuatro varones y dos mujeres, y en el bote solamente pueden ser un adulto o dos mujeres, siempre que se digan que hay una cantidad de elementos que pueden ser adultos, soldados, es como que yo diga, se tienen cuatro soldados y dos caníbales, en el bote pueden ir un soldado o dos caníbales, siempre que tenga esa estructura, el total de vías que va a ser el cuádruplo de la cantidad de adultos, o de la cantidad mayor que siempre va a haber, más uno, entiende que puede cambiar un poco la del sexo, pero la idea tiene que ser la misma, no es que me deje entender, ¿sí? Puede decirte varones con mujeres, soldados con banderas, pero siempre que en el bote vaya un adulto o dos del otro tipo, o dos mujeres, dos caníbales, una especie de tipo, que te diga el problema de esa forma. En este caso, recuerda, estoy diciendo que hay otro tipo de problemas también, que ya hay, hay con variantes, es todo un tema, si tú buscas en internet problemas sobre cruces de ríos, vas a encontrar una infinidad de problemas, cada uno tiene su level también, sus niveles, eso también te toca investigar un poquito, como el problema del lobo, la oveja, el pastor y el repollo, que este problema también es clasificazo, sale siete, por ejemplo, te robaría que de repente por ahí lo puedas investigar, y que lo entienda sobre todo, lo practica. ¿Eh, chicos? ¿Hay alguna otra pregunta? No sé, si alguien quiere participar. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Podría repetir la formulita que dijo, por favor? Es que no lo escuché bien. Ah, ya, claro, siempre que tengas, dije, una cierta cantidad de adultos, y te digan que haya dos niños aparte, dos niños, y que en el bote, solamente un adulto, o los dos niños pueden manejar el bote, siempre que esté así la estructura, X adultos y dos niños, ¿no? En este caso, el número de estudiantes que se va a registrar para que todos crucen, va a ser cuatro veces la cantidad de adultos más uno. Bueno, en el problema, como decía, que eran cuatro adultos, acá, cuatro por cuatro, 16 más uno, y el 17, en el problema que nos han planteado en la guía, ¿no? ¿Sí? Ahí está. Siempre que tengas X adultos y dos niños, y te digan que en el bote siempre va, o los dos niños, o un adulto, o un adulto, siempre el total de viajes va a ser cuatro veces el número de adultos más. En máximos y mínimos hay más problemas, hazme recordar el día lunes, profe, hágase un par de problemitas de pesadas, que no ha venido en la práctica, pero a veces viene pesadas, ¿no? O de repente por ahí, problema de trasvase, trasvase de líquido, se tiene tres recipientes, quiero pasar de un recipiente líquido a otro recipiente, también son problemas plásticos, ¿ya? Entonces, por ahí, me hace recordar el día, el día lunes, ¿ya? A ver, ¿te disto las claves más bien? A ver si estamos bien. En la 10 se sale 13, en la 10 se sale 13, sí, 13, ¿sale? O perdón, 18, la C, en la 10 sale 18, ¿sí? 10, 18, no está hecho, creo, ¿no? Ya, 10 sale 18, ¿ya? La 11 sale 3 soles, la 11 sale 3 soles.